Estamos en las oficinas de Cristiano Ratazzi, un empresario destacadísimo, quien fuera presidente de Fiat y a su vez quien generó una gran contribución en el sector industrial argentino. Hoy nos habla de su mirada al contexto actual en una Argentina liberal y con cambio de reglas de juego. ¿Dónde ve las oportunidades y cuáles son los desafíos que nos esperan? Nos contó también del grupo Modena y de los servicios que prestan de helicópteros. ¿Cómo es pilotear su propia vida? En primera persona, Cristiano Ratazzi. El próximo jueves 4 de julio, de 9 a 13 horas, 22 CEOs compartirán su visión desde el Buenos Aires Sheraton Hotel and Convention Center. Accede a www.liderestv.com.ar para más información y participá. No te lo pierdas. Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram. Arroba Liderestv.ar Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Cristiano Ratazzi, empresario, una de las figuras emblemáticas de nuestra Argentina y que ha defendido el modelo liberal. ¿Cómo estás, Cristiano? La verdad que para la Argentina, muy contento de la primera vez que se ve la posibilidad de una Argentina diferente. Una Argentina que años atrás, 100 años atrás, estaba entre los primeros países del mundo y puede volver a estarlo muy pronto. De hecho, es increíble que el presidente Milley haya sido invitado al G7 en Italia, que es donde están los líderes más importantes del mundo que yo quiero, no de otro mundo que es un poco diferente. Y que lo inviten a Milley es un éxito extraordinario. ¿Qué cambios ves que está haciendo el gobierno que van de la mano de ayudar a que la Argentina 100% logre insertarse en el mundo, logre establecer reglas de juego claras para atraer inversiones? Bueno, primero, entre todo, arreglar la macro. Y lo exitoso que han sido, están siendo en arreglar la macro, es impresionante. Porque algunos te dicen, no, hizo atajos, nada. La verdad que si vos ves los números totales, han hecho reformas, han hecho reducciones de gastos, donde se podían hacer, han hecho la reformulación del país de una manera extraordinaria. Y eso ha llevado también a la inflación que está bajando de una manera que tenía que bajar. Entonces, la verdad que es una Argentina diferente, y ahora esperemos que lo dejen trabajar al presidente, porque el nido de ratas, que él no tendría que decirlo, pero yo puedo decirlo, que son algunos representantes de la vieja política, hacen todo lo posible para crearle problemas, para no hacerle avanzar, para hacer propuestas obscenas desde el punto de vista económico. Porque yo digo siempre que la primera cosa que hay que hacer, en cualquier país, y en Argentina también, es que la economía funcione extraordinariamente. Empieza ahora a funcionar, por lo menos por la cuestión de inflación y superar el fiscal, ahora tiene que abrirse al mundo. Para abrirse al mundo, necesita que algunas leyes de base del nuevo país sean votadas y avancen. Cuando la traban, hacen más pobre a la Argentina, más pobre. Lo que es una lástima, porque se merecen ya toda la categoría de jóvenes más pobres, que hasta ahora vivieron viendo un subsidio, una limosna, un plan. Como único futuro de su vida, ahora pueden ver un montón de trabajo, en serio, que crea valor para su futuro. Pero hay que liberarlo. Ahora, en el corto plazo tenemos también una economía que se está contrayendo, ¿no? Con altos niveles de recesión. Venís del tema industrial y sabes que hay caídas de más del 20%. En el traroto del año pasado, cuando a mí me dicen, uh, ahora hay 55% de pobreza. Sí, pero en noviembre había 50% de pobreza. Digamos que no creció tan rápido que porque cambió el presidente, de golpe todos creyeron que la Argentina cambiaba. Estaba en una situación absolutamente tremenda. Lo que hizo especialmente más al final de ese gobierno fue tremendo para destruir el país. Ahora hay que reformar. A ver, en impuestos, hay dos impuestos buenos en el mundo que nadie discute. Un IVA, impuesto a la venta final, y impuesto a los ingresos, mal llamado impuesto a las ganancias. Por puro populismo fueron a bajar el impuesto a las ganancias. Era lo único que funciona. En vez de bajar lo que hay que bajar en serio, tremendamente distorsivos, como son el impuesto país, el impuesto al cheque, el ingreso bruto, impuesto a sello, las retenciones, todos impuestos horribles. Eso lo mantuvieron y lo subieron. Los que había que mantener, los bajaron. Bueno, ahora se está revirtiendo lentamente, lentamente, pero los de la vieja política, la única cosa que quieren es que no le vaya bien. Siempre se hablaba del miedo de abrir la economía, cuando en realidad es la oportunidad de integrar la Argentina genuinamente al mundo y de acercarnos a los valores relativos estables de los precios en una región. Ahora, en el corto plazo, ¿cómo hace la industria nacional? Bueno, hay potenciales por todos lados. Es obvio que con el CEPO todo el intercambio comercial se hace muy difícil. Pero hay una potencialidad de exportación en todos los sectores impresionante. Pero para eso hay que liberar el país. En este momento está todo trabado. Para una pyme todo es irracional, difícil, complicado. Andar liberando y el sector privado va a empezar a darte mucha satisfacción. Pero el sector privado no es un sector regulado, es un sector que hace lo que ellos consideran mejor y con eso crean riqueza y con eso crean valor y con eso crean trabajo real, trabajo genuino, que va a ser además bien pago, porque no hay razón que no ganen bien. Pero para eso hay que animarse a la libertad. O sea, dos cosas lo está haciendo, superávit fiscal e inflación. No es un pequeño éxito, es un éxito monstruoso. Porque un país con ese tipo de inflación no tiene ningún futuro, ninguna posibilidad de insertarse en el mundo y con déficit fiscal no se puede vivir toda la vida, ni en la familia ni en un Estado. Ahora, ¿qué falta ahora? La apertura. Hay que abrir y abrirse al mundo, eso es lo fundamental. Con la eliminación del cepo, con en fin una situación de eliminar impuestos distorsivos, que no va a ser inmediato, pero se va a ir eliminando. El futuro de Argentina tiene un potencial increíble y además tiene la riqueza del campo, del litio, del petróleo. No hay muchos países que tienen ya tanta riqueza de base. Y además los argentinos trabajan muy bien. De hecho, en la economía del conocimiento, varios argentinos son ya líderes a nivel mundial. Y eso es intelectualmente y empresariamente extraordinario. Por lo tanto, la tenemos todas. ¿La vamos a usar? Sí. Obviamente que a algunos ratas va a ver que no le conviene, que tenían otros negocios con otras argentinas, que no la van a hacer fácil. Y eso es donde tiene que luchar el presidente. ¿Crees que eso va a traer inversiones? Muchísimas. ¿De qué sectores? Agro y litio. Bueno, aparte el famoso, como se llama, RIGI. Pero eso es que había que ampliarlo a toda la pibra, y no solamente a las grandes empresas. Pero empecemos por algo. RIGI, hay varias inversiones. Por ejemplo, la planta de gas natural líquido, que son muchos millones de millones, el litio, todo eso. Y en el sector privado hay miles de inversiones en todos los sectores. Yo conozco varios sectores listos para ir adelante. En todos los sectores. Desde hacer quesos de exportación, desde la industria del conocimiento, que mucha industria del conocimiento de América Latina nació en Argentina, pero era tan imposible hacerla acá que terminó emigrando a Uruguay, Brasil, Chile. Bueno, esa hay mucha que va a volver a Argentina. Y estamos hablando del top, 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 de la intelectualidad económica, industrial y empresarial que hay. Todo eso hay toneladas. Ahora, ¿cómo se recrea la gente que hace años que no trabaja? A ver, cuando se ve potencial, en poco tiempo cualquier empresa buena te hace un buen empresario, un buen obrero, un buen... Te hace un buen empleado en todos los sectores, siempre que haya potencial. Ahora la que hizo toda su vida solo la piquetera y que te decía, ¿por qué quieren que yo vaya a trabajar de 8 a 17 mientras puedo piquetear acá? Estoy sentada con la min, o me pagan igual porque tengo que ir a trabajar. Y chicos van a tener que volver a trabajar. Sabemos lo empleo genuino, porque todo lo que da el Estado no es empleo genuino, es limosna. Y no es eso que crea la riqueza de un país, que crea PBI, que crea un avanzamiento del país. Bueno, bastante fácil. Hay que crear la situación en la que no sea tan conveniente dar empleo en negro. Si vos tenés impuestos distorsivos, horribles, excesivos, la economía tiene la tendencia de irse hacia el negro. Por ejemplo, el impuesto al débito. ¿Has escuchado en algún país un impuesto tan imbécil como un impuesto al usar el cheque, que es lo que todos tienen que usar? Hay un montón de impuestos así. Ni hablar de impuesto al país, que es un impuesto que es un robo. El ingreso bruto desapareció en Europa hace 80 años, porque es un pésimo impuesto y lo sustituyeron con IVA. Acá tenemos IVA, que es un buen impuesto, e ingreso bruto. Y lo único que bajamos por puro populismo, el impuesto a la ganancia, más llamado a ganancia porque es impuesto a los ingresos, que en todo el mundo es el impuesto principal que recauda justamente para ayudar al Estado con todos los gastos que tiene que tener. ¿Qué importancia estratégica tienen las relaciones comerciales con Brasil? Mucha, pero tienen con todo el mundo. Todo el mundo es con todo el mundo. También lo que no puede no gustarnos, son relaciones con todo el mundo. Brasil es nuestro vecino. Obviamente es más fácil intercambiar con Brasil. Pero no es que dependemos solamente de Brasil. Dependemos de Estados Unidos, de Europa, de China, en alguna cosa. Importante, en algunos podremos además tener alianzas políticas. En otros tenemos alianza comercial porque le conviene a los dos países. Brasil puede ser. Más alianza política, más alianza comercial, o lo que sea. ¿Cómo decidiste poner toda tu energía empresarial al Grupo Modena, un grupo del que ha sido socio hace muchísimos años? ¿Y cómo está hoy la estructura de la empresa? El Grupo Modena lo hicimos con un par de socios y un gran socio que volvía de Italia, que es Claudio San Pedro, que empezó un trabajo muy complicado, complejo. Hoy somos unas 250 personas que trabajamos para crear. Tenemos servicios de asistencia offshore en Magallanes, con dos helicópteros ahí. Tenemos una decena de helicópteros y no están faltando algunos. Pero ok, por ahora hasta que no se libere un poco la cuestión del cepo es complicado. Tenemos una operación de offshore en Magallanes, tenemos los helicópteros que vuelan sobre Buenos Aires del SAME, tenemos un poco lo mismo en Rosario, tenemos en Vaca Muerta una operación de servicio médico y de servicio de transporte de aéreo y helicóptero. Además de tener un gran, gran, gran hangar, que es uno de los más importantes hangares de San Fernando para arreglar aviones, en este caso, y no helicópteros. Y tenemos más de 250 personas. Y acabamos de inaugurar el primer simulador de súper alta categoría. Quiero ir a ver cómo hacen el entrenamiento. Por ahora vamos a poner alguno más. Por ahora es por el Augusta 109, pero vamos después a ampliarlo a alguna aeronave especial, algún otro helicóptero. Y en ese hoy podés hacer lo mismo que haces en Flight Safety en Florida. es lo más avanzado que hay a nivel mundial. El otro día estaba alguien con Fuerza Aérea y dije, yo creo que soy el más antiguo piloto de transporte de líneas aéreas, de helicóptero, de aviones, que esté todavía volando en Argentina porque saqué mi primera licencia en diciembre del 70, muchos años. ¿Crees que se haga un poquito más difundido el uso de helicópteros para viajes así de alta necesidad? ¿La Argentina es una...? Hay algunos sectores donde el helicóptero es absolutamente necesario. Después hay algunos sectores en los cuales van a aparecer más los... ¿Cómo se llaman los...? No me acuerdo. Bueno, los que vuelan con las hélicas arriba y todo y que van en alguna cosa a sustituir los helicópteros. Por ejemplo, en un campo de batalla, un helicóptero te lo bajan y te bajan personas y un helicóptero. Pero son drones. 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 De hecho, la gran exposición de helicópteros que se hace en Estados Unidos una vez por año y que se llama la HIGH, el año que viene se llama VAI. VAI no es solamente helicópteros, son vertical, vuelo vertical, que es la recorta de VAI. Y en vuelo vertical están todos los drones. Los drones van a entrar a ser parte del mundo del helicóptero muy rápido y de una manera muy interesante. VAI. VAI. Te eligen a presidente de un país, lo que tenés son los comandos que hacen un tipo de cosa. Al día siguiente, tenés que empezar a administrar. Y como los helicópteros, cuando estás en estacionario, hacen toda una cosa. Cuando vas a moverte, cambia todo. Esa transición la tenés que hacer bien, suave, y después volás en transición. Es muy interesante porque hay muchas cosas que se pueden aplicar en la vida. Hay momentos que hacer una cosa y en el momento siguiente, algunas de tus pensamientos, algunas de las cosas que estás haciendo, cambian. ¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial y con este cambio que ha tenido el mundo desde la tecnología? Llevo, acabo de llegar. Por ahora son juguetes para divertirnos, pero tiene un efecto en el mundo empresario tremendo. Y vamos a ver qué efecto tiene, pero acaba de empezar. No tiene ni un año verdaderamente el uso de inteligencia artificial. Más, un amigo mío que sabe mucho me dijo que la semana que viene me va a venir a ver, que voy a tardar cuatro horas para explicarme bastante en mi teléfono cómo funciona la inteligencia artificial. Vos naciste en Argentina, tus padres se habían venido de la guerra, pero volviste y te formaste en Italia. Estudiaste en la Bocconi, en Milán, estudiaste un MBA en Harvard, ¿no? O sea, sos una persona que no solo lleva el linaje Agnelli en su sangre, sino a su vez te ha formado mucho. Sí, especialmente cuando tienes apellido es mejor que tu formación sea muy sólida. Si no, toda la gente te va a mirar como, es, está ahí porque es un añel. Y no, estoy ahí porque he hecho los mejores estudios que se pueda hacer en el sector empresario. ¿Cuál crees que ha sido tu contribución como empresario en la Argentina? Bueno, creo muchos, pero creo que si FIAT todavía está sólida en Argentina, un pequeño granito de arena lo puse yo para que esté. Ahora está muy próspera, andando muy bien. ¿Tenés nietos? ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos, nietos y castros, tengo todos, sí. ¿Qué mensaje les querés dejar a las próximas generaciones? Que el gobierno actual puede llevarlo a un país en el cual haya potencial y no valga la pena irse, tenga que valer la pena quedarse. Y hay un potencial enorme para desrollarlo, para el bien de ellos y el bien del país. Nosotros ya estamos al final, pero para ellos, para mis hijos y mis nietos, van a tener una Argentina extraordinaria. Y los que más votan a este gobierno, por lejos, son toda la franja de jóvenes, de los más pobres, que no quieren vivir de asistencia, de planes, de limosna, a los más ricos que ven la posibilidad de insertarse en el mundo, tener éxito y poder ser orgullosos de Argentina, que hace mucho que nos falta esa posibilidad, excepto en el fútbol, pero no es suficiente. Tenemos que ser exitosos en todo, especialmente en la vida de cada uno. Ver una Argentina que hasta hace un año no podía verla posible y de golpe veo una Argentina, que es la Argentina que me gusta a mí, la Argentina de hace 100 años, 1920, que era uno de los países más ricos del mundo, más poderoso, con mejores inversiones, con más riqueza que hay al mundo. Quiero verlo de vuelta y al fin me viene el proyecto, que puede hacer que lo vea. El gobierno hace la cuestión macro y pone en orden en la macro, de manera que los privados trabajen. La creación de valor es puramente de los privados. El sector público crea limosna, pero crear valor nunca creó nada de valor. Entonces ahora lo tiene que crear todo el sector privado. Por lo tanto, ahora el sector privado tiene que ponerse a trabajar en serio. Algunos están preparados, otros no. Los más preparados van a ser muy exitosos. Los otros tendrán que apuntalarse, pero no hay ninguna razón que nadie sea totalmente no exitoso. Hay potencial para todo, hay lugar para todos, hay trabajo para todos, hay riqueza para todos. ¿Qué joven te queda? Ver una Argentina que hasta hace un año no podía verla posible y de golpe veo una Argentina, que es la Argentina que me gusta a mí, la Argentina de hace 100 años, 1920, que era uno de los países más ricos del mundo, más poderoso, con mejores inversiones, con más riqueza que hay al mundo. Quiero verlo de vuelta y es fin, me viene el proyecto, que puede hacer que lo vea. Cristiano Ratazzi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. ¡Gracias! 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 Líderes TV presenta el quinto fórum CEO's Evolution. El próximo jueves 4 de julio, de 9 a 13 horas, 22 CEO's compartirán su visión desde el Buenos Aires Sheraton Hotel and Convention Center. Accede a www.liderestv.com.ar para más información y participá. ¡No te lo pierdas! Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram. Arroba Líderes TV ARG. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. ¡Gracias!